Colombia 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 огur Holly Colombia Guerra Bernadette Colombia Are you Yo viviré, Colombia, tierra querida. Colombia, te quiero, te adoro, te siento. Colombia, te quiero, te adoro, te siento. Colombia, te quiero, te adoro, te siento. Colombia, te quiero, te adoro, sin ti yo me llego. Colombia te quiero Colombia, tierra querida Colombia te adoro Colombia, tierra querida Colombia te siento Colombia, tierra querida Colombia te quiero Colombia, tierra querida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!